que pueden estar ustedes con nosotros hoy vivo desde los estudios de Tocquad aquí en la Bahía de Tampa en la Florida. Están a tiempo porque este show va a ser espectacular. Tenemos la celebración de la herencia hispana que empezó en septiembre y durante octubre. Vamos a hablar de ese concierto que tuvimos aquí en Clearwater. También comidas que sanan, vamos a hablar de eso. Y como en todos los shows que tenemos de Catica, siempre tenemos a una persona que los inspira y comparte la historia de ellos con nosotros. Y esa persona hoy es Mara Fernández, autora, maestra y mamá soltera. Entonces, todo esto y mucho más. ¡No se muevan! Esta es la época del año que estamos celebrando en esta nación de nosotros, Estados Unidos, la herencia hispana. Y lo disfrutamos todo el mes completo. Y qué celebración que hemos tenido. Te cuento que en todo el país ha sido fiestas, rumbas y también aquí en Tampa. Es una oportunidad bellísima que tenemos de reconocer a los hispanos porque nosotros hemos hecho mucho por este país y también en la historia del mundo. Entonces, el domingo pasado tuve el honor y la oportunidad de ir a un concierto que fue espectacular. Tuvieron baile, muchas comidas y vino muchos artistas que dieron una fiesta fabulosa. Entonces, aquí está el clip del video de la herencia hispana en Coachman Park, Florida. Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Puedo escuchar de ayer Seis años más Cuántos años Ya más rojada Ya en medio día Ya noticia confirmada Ya noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Muertito de ayer Que nadie más Su página entera Por eso un día Me conoce Donde quiera Tu recorrido Un recorrido Que guardé Y en el jardín Y en el jardín El olvido Lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Joder No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. había que hacer, empecé a decir Dios, ayúdame, ¿qué hago? Decidí pues tomarme un descansito, voy a dormir esa noche, y esa noche tuve un sueño increíblemente maravilloso, y pues soñé con mi abuelo, y el abuelo mío se ve muy joven, y me dice en el sueño, voy a estar contigo desde este momento en adelante, no tengas miedo en tu camino que has cogido de escribir, no tengas miedo que te voy a ayudar. Y yo ves que eso es increíble, los momentos difíciles, y sabes tanta gente famosa también tiene sus sueños, Thomas Edison, Benjamin Franklin, toda esa gente que... Personajes bíblicos. Sí, todos, ellos hablan de que cuando tienen como un bloqueo, que no pueden pensar más, paran y duermen, y ahí a veces viene la respuesta y qué lindo que tuviste un sueño con tu abuelo. Entonces, yo desde chiquita muchas veces me pasaba eso, que tengo sueños, y a la hora de dormir, y muchos escritores yo creo que también, muchas personas artísticas, como tú dices, muchas personas que piensan creativamente, a la hora de dormir es una... Bueno, hay un libro desarrollado que habla de ese tema, absolutamente, que se llama The Artist's Way, de Julia Cameron, que para personas que quiere crear un proyecto, lo recomiendo absolutamente. Pero lo mismo, cuando uno va a dormir, yo tengo una libretita al lado de mi cama y tomo nota, escribo en papel y lápiz, los pensamientos que se me van ocurriendo. Pero así, esta vez tuvo una suerte muy grande, y el sueño que fue con mi abuelo fue preciosísimo, eso me parece que estaba joven y muy alegre, y de ese momento en adelante, pues yo, al otro día, me levanto muy contenta, comparto sueños con mi padre, porque él era el papá de mi padre. ¿De tu papá? Exacto. Y le digo a mi papá, mira, qué lindo el sueño, y bueno, yo quedé impresionada, y al otro día cuando empiezo a otra vez a mi computadora a escribir, todo lo que escribo en mi computadora, ahí se me ocurre, en la primera página, espérate, qué mejor sitio que Torbeo, que es el área donde él vive, una aldea pequeñísima, pero preciosa, que yo la había visitado, que desarrolló la real historia de Torbeo, en Galicia, España, y digo, wow, impresionante, porque Toma una parte tuya, es una conexión personal, y que conozco bien, y entonces tanta información que puedo desarrollar de simplemente esa área, y así fue, entonces tuve el área de España, impresionante, hice mucho estudio, por horas, de horas, de horas, dedicada a aprender del área de la región, de los artistas que ellos tienen, de la historia de ellos, de las razas que se desarrollaron, que vienen de ahí, de esa particular área de Torbeo, de Galicia, fenomenal, y aprendí hasta que ellos son kélticos, imagínate qué impresionante, yo no sabía eso, ni siquiera, yo sí sabía que la música del área donde vivía mi abuelo, de la región de Galicia, es con las, con las gaitas, imagínate, y yo lo aprendí yo aquí, claro, yo no me acuerdo de eso, yo tocaba la gaita, y una música plan, muñeira, y unos bailes preciosísimos, todo eso, y doble, sí, todo eso, yo me lo sabía de memoria, pero no tenía, no había hecho el estudio formal, que lo hice ya cuando empezaba a escribir el libro, que lo puse en el libro, para que la persona que quiera aprender eso, está puesto en los primeros capítulos del libro, habla de la historia, bello, bello la historia, sí, y especialmente la manera que lo presentes, porque hasta un niño lo entiende, y se anima a aprender más, le fascina esa energía que le dice a mí, exacto, yo, el enfoque fue, que estaba la tortuga, que es el personaje principal, en un salón de clase, está lindo, enseñándole a los estudiantes que eran pajaritos, y la princesa, y conejos, y bueno, muy alegre, muy alegre, y muy entretenido, entonces la tortuguita le enseña sobre el área que yo había aprendido, y protege a la princesa, y la protege, entonces pues, como te digo, aprendí mucho, y lo puse todo en el libro, sobre cómo empezó el área, y el kéltico, el toque kéltico, que viene del área de los vikingos, que por eso tiene la música muy, muy similar a Escocia, Escocia, Irlanda, y esa área de Galicia, porque están prácticamente localizados en las asimilar, longitud y la altitud, o sea, la misma región, por eso es que la cultura es tan similar, y hasta lo que es el paisaje, casi idéntico, y todo eso lo aprendí mientras escribía mi libro. Y también memorias, cuando en tu fui se conoce. Exacto, cuando yo fui como un jovista que tenía 8 años, mi papá me llevó al área donde era mi abuelo, y entonces, claro, todo eso lo pude ponerlo en junto, hacerlo un bosquejo, que fue lo primero que hice, y el estudio mío, de horas, de horas, de horas, de estudio, pero como te digo, el resultado ha sido fenomenal, porque creo que ahí los niños tienen mucho que aprender, aprenden sobre la ficción, se animan los personajes, que son unos personajes bien alegres, tienen los estudios, como estos se presentan en una manera que ellos lo pueden recibir, y al final de la historia, y sobre todo, cuando la tortuga se despide de los niños, en el último capítulo, la tortuga Mirtha, le dice a los niños, visítenme, aprendan de esta región, que esto para mí es fenomenal, el libro en la parte de atrás lo dice, www.torbeo.com, que es una website dedicada a esa área, o sea, que también más aprendizaje para los niños. Bueno, qué bello, bello, bello está la historia, pero cuéntanos, entonces, empezaste a escribir, te inspiraste, tuviste sueños con tu abuelo, después, dinos, ¿cómo fuiste de esa parte a lograr ya escribir todo el libro? Tomó como más o menos un año. Exacto, yo escribía el libro, te voy a decir la verdad, en un mes. En un mes, en 30 días yo escribí 250 páginas. ¡Wow! ¡Bellísimo! Porque esa fue la indicación que recibí de Dios, de mi high-pop, fue que escribí 120 páginas en 30 días, fue como una fórmula mágica que me ofrecieron el universo, y yo lo hice así. Y lo hiciste, mira. Y entonces, cuando pasaron las 120 páginas, yo hablo con mi, la fuerza mía de inspiración y le digo adiós, pues, paso de 120 páginas, y él me dice, sí, puedes pasarte, no te quería intimidar. Y así fue. Y así fue, 250 páginas, increíble. Pero bueno, el proceso... Y en 30 días. En 30 días, sí, 250 páginas, cada día escribía como 20 páginas, y una cosa impresionante. Y te nacía. Me nacía. Me nacía. Me nacía. Me nacía. Fue impresionante. Yo sentía que era un poder impresionante que estaba ayudándome. Pues, y sabes que ahora que tú describes eso, ya entiendo todo el paquete que estás creando aquí. ¿Por qué? Cuando tú lees este libro, el apoyo que le dan niños, como estuvimos hablando antes, tú como maestra, tú fuiste maestra por muchos años, tú tienes tu educación, entiendes que tantos niños pasan por situaciones como divorcio o están, estuvimos hablando de los niños que están criados por sus abuelos o tíos o tantos cambios que hay hoy día que hace 30, 40 años no era tan común como es hoy. Efectivamente. Entonces, cuéntanos ese aspecto del libro, cómo tú ves, y como profesora, que tú ves que este libro puede apoyar a esos niños y entrar a este mundo mágico y bello. Exacto. Con mucha enseñanza, con mucha cultura española que es bello. Es increíble. Te voy a decir la verdad que cuando yo escribía la historia, eran los mejores tiempos, después que nació mi hija, esos son los segundos tiempos más sueles de mi vida. Porque, como te digo, tú estás envuelta en un ambiente sumamente positivo. Claro. Como yo pienso que el creador del universo quería que fuera el mundo. una cosa majestuosa. Bueno, uno nada más que tiene que ir a la playa un día y ver el atardecer del mar. Es un artista. Y eso, exacto. El universo ha sido hecho por un artista. Y eso es lo que la fuerza creadora quiere de nosotros. Que nosotros somos co-creadores con esa fuerza. Y cuando estás envuelto en esa energía, estás creando cosas maravillosas. Y yo quise sumergerme totalmente en esa energía. Y lo hice así. Resiste. Y lo hice así. Y te voy a decir que cuando me siento a veces hoy en día un poquito presionada, un poquito afligida, tensa, me encanta pensar en ese reinado de torbeo, en ese reinado maravilloso y la energía que tan suavemente fluyó en ese tiempo. Pero sí, yo como profesora, como te digo, me daba cuenta que muchos niños pasaban, uno se cree que los niños son niños, no tienen problemas. No. Los niños tienen muchos problemas. Y se sienten, bueno, a veces se sienten solos, se sienten acomplejados porque otros son diferentes. La gente se sienten que, pues, que no me entienden. Y es una edad tan crucial. Y yo como maestra, que toda mi vida he trabajado con niños, sé que es muy fuerte lo que ellos sienten. Claro. Yo no los ignoro nunca. Tienes que tú escuchar lo que te dicen, dar la atención y darles a ellos un enfoque positivo. Porque el ignorarlos, el pensar que ellos se las arreglan solos, que no tienen problemas, es un error muy grande. Eso como que te inspiró también, ¿no? Eso me inspiró muchísimo. Ser maestra, ver los niños que me decían situaciones, mis Fernández, me pasa esto. Y yo tener que contarles a ellos, bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo resolvemos. Y el libro lo que hace es eso. Trata a los niños con varios problemas que se les presentan a común. No tener madre, no tener padre, estar solos, se sienten, pues, que no lo aceptan, no se sienten bonitos, no se sienten que son inteligentes, inseguros, todos esos problemitas. Que no lo aceptan. Exacto. Todos esos problemitas que ellos tienen, como el personaje principal, que es la tortuga, que es enseñada, la tortuga enseña a la princesa y a la princesa que es el personaje principal, como es enseñada por la tortuga, que le dice ella para inspirarla, para motivarla, porque son los problemas que ella se siente que está sufriendo, que está experimentando. Como huérfana. Como huérfana. Y al final de la historia qué éxito ha sido que ha podido conseguir el personaje principal, estudiante, la princesa, el niño, la niña, ha salido de ese problema, ha logrado sus metas. Increíble. Es bello, es bello como lo has puesto todo junto, como lo presentas, como el lenguaje, todo es, 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 es una, es, es algo magia. Una magia. Perfecto. Yo, yo pienso que en la historia también, yo lo echo de una manera que es muy visual. O sea, que mientras que tú estás leyendo la historia, yo relato todo tipo de observaciones. Como si tú estuvieras, yo, yo he pretendido que soy una persona que está filmando la localización, en vez de escribiendo. Es increíble. Y lo hago de una forma en que, en que todo está descrito, los colores que la princesa ve, los olores, si estás hablando de un café que es aromático, la música que se escucha. Oh, ya uno se siente que estás exactamente en el castillo. Exacto. En ese paisaje tan bello. Muy visual. Muy visual. Mira Mara, vamos a estar contigo en contacto, te vamos a invitarte de nuevo al show porque ha sido ahorita una presentación pequeña, pero con mucho amor a ustedes para que ustedes puedan comprar este libro. Lo puedes conseguir en Barnes & Noble. Barnes & Noble.com. Amazon.com. Y si quieren contactarme a mí como autora por la website que tengo yo, que la puedes conseguir por mi website que es www.Caticatv.com. Y yo también tengo la website mía. Oh, dude. Ajá. Que mi website está, bueno, aquí yo también he puesto la website de la área de Torbeo.com para que los niños estudien. Yo también tengo mi propia website, TorbeoTheKingdom.com. Perfecto. Ahí también ellos pueden localizar el libro. El libro. Perfecto. Y algo que ustedes puedan conseguir para sus hijos, sobrinos, nietos, algo para Navidad, algo que va a ser estupendo. Los niños les va a fascinar este libro. Profesoras, por favor, cojan una copia, léanla porque es algo increíble y te agradecemos que tú has hecho una obra increíble para los niños, para el futuro, para padres y profesoras. Y esperamos tenerte aquí prontico y verte todos los éxitos de Mara, que esperamos muchas cosas bellas. Y este mes que estamos celebrando los hispanos, ella es un gran ejemplo, una gran talentosa escritora y la esperamos aquí muy prontico. Gracias. Muchas gracias por tenerme acá. Agradezco y espero que les guste el libro también a tu audiencia. Gracias. Gracias, Mara. Siempre en el show de Katika los gusta compartir con ustedes ideas, pasitos pequeños que pueden hacer inmediatamente para vivir una vida más vibrante. Y esta noche vamos a enseñarles a ustedes que fácil es cocinar con la miel de menuka y con el aceite de coco. Dos cosas que me fascinan, algo que es parte de mi cocina todos los días. Entonces ahora quédense en su asiento y disfruten el show. So, tonight we are going to talk about the manuka honey, something that I absolutely love. I use it in my cooking, which you'll see later on tonight, and also in my teas. The phytochemicals within the manuka honey are amazing. Now this is a product that comes out of New Zealand, where the bees love the nectar of the manuka tree. There's been so many studies also conducted in New Zealand that talk about successful healings of diabetic foot ulcers, abscesses, boils, infections, burn victims, and the list goes on and on. The manuka honey is rich in antioxidants, nutrients, vitamins, and minerals. It's amazing what this product can do for your body, I love it. Now, I prefer the Wetterspoons brand, which is the 100% raw manuka honey. The reason why I like this brand is because they are GMO free and also that they do buy it from farmers who are strict in their organic beekeeping standards. And also because it is an unpasteurized, genuine manuka honey. So you want to keep those things in mind when you're out shopping. Make sure you look at your labels and get to know your product. One way you can easily incorporate the manuka honey into your everyday vibrant lifestyle is to go ahead and use it with tea. I like to use it with my peppermint tea. I take about a teaspoon of manuka honey. Look at this wonderful, beautiful texture. Oh, it's just so yummy. And I go ahead and add it to my peppermint tea. And I love peppermint tea. It's so good for digestion. It's good in the morning, in the afternoon, after your goji milk, or simply have it at night. I also enjoy a nice cup of hot peppermint tea with manuka honey. It just kind of soothes the soul and ends a perfect day. Here's something you can do that's quick and easy and yet so delicious and very healthy for you. We use the manuka honey, the coconut oil, and the black sesame seeds on top on this delicious sprouted raisin bread. Now we've talked about the manuka honey. We haven't talked about the coconut oil. And I want to tell you real quick how much I love this food. I cook with coconut oil all the time. I've replaced all my oils and I cook solely with coconut oil and I love it. So today, we're going to use this coconut oil, the manuka honey, and the black sesame seeds on top of the bread that we're going to toast. And it will be a delicious snack, a wonderful start to your day. Whatever you choose to do, it will be so healthy and delicious. So I like to take the manuka honey and just take about maybe a teaspoon of the manuka honey and just spread it on your bread like this. If you want to use a little bit more, you can. You can never use too much manuka honey, that's what I say. It's so wonderful and so very good for you, all these wonderful properties. And then what I do is I take a little bit of the coconut oil and use it like butter and just spread it on the bread. Oh, and it's got that wonderful tropical taste that I absolutely love. So good for you. Sometimes I even have two to four tablespoons of the coconut oil aside from my coconut oil that I use in the smoothies or my bread or in my cooking. So it's something that I just absolutely love. And then, of course, I'm going to use the black sesame seeds. Now, black sesame seeds are known for their high amounts in calcium, magnesium, and copper. So I like to load it on there and just be generous, be generous with all this. Also, when we talked about the coconut oil, I want to make sure you guys know about the studies that they've done, that it actually helps our bodies mount resistance to both viruses and bacteria that can cause illness. And it also helps fight off fungus and yeast infections. Cooking oil is just an amazing, amazing food. So now we're ready to toast our bread. It's delicious. It's delicious. I'm ready for no only to eat a banana of those but also the tea with honey honey honey. It's delicious. We're going to cook more with coconut oil and milk nuts in future shows for Katika. So stay tuned to all that in the weekend for watching this program. Quiero que ustedes vengan el jueves 24 de octubre a las 7 de la noche. Voy a estar enseñando una clase con Emily Rivera Andrews, The Angel Coach, y vamos a enseñar juntas una clase que a ustedes les va a fascinar. Es gratis y se pueden registrar en la página www.emilyencachica.com. Como les dije, es gratis y van a aprender muchísimo de la vida y cómo pueden hacer cambios inmediatamente. Si no pueden venir el jueves y vernos por internet, también pueden hacer el replay. Entonces también y eso es gratis. Entonces estén al tanto, vayan y regístrense. También van a recibir un free download de la meditación que vamos a tener para todos los que registran para la clase. No se pierdan el 24 de octubre, que es jueves a las 7 de la noche y la página es www.emilyencachica.com. La semana que viene, que es el martes, que estamos en vivo con ustedes también, vamos a tener un show muy especial, el show de Halloween o el Día de las Brujas. Vamos a tener niños que hemos invitados aquí al estudio para que con nosotros comparten con ustedes cómo tener un Halloween o Día de las Brujas más saludable, con mucha alegría, con mucho argor y no con tanto dulce. Van a venir disfrazados estos niños, vamos a tener una gran, gran fiesta. Entonces no se pierdan el show de la semana entrante, el martes a las 8 y media, aquí en el show de Catica. Antes que nosotros los despedimos esta noche, queremos agradecerles a todos ustedes que los vieron esta noche. Por favor, comparten sus comentarios en nuestra página de Facebook o por el website. Acuérdense que pueden entrar a la página de Facebook y click like para que estén atentos de todo lo que está pasando aquí en el show de Catica, Living Vibrantly. También quiero darle un agradecimiento muy especial a Mara Fernández, la autora, la maestra, la más soltera que nos inspiró esta noche con su historia y con su libro que se los recomiendo a todos. También a mi equipo de producción, les doy las gracias por un show tan fabuloso que hemos tenido. Y a ustedes, síganme viendo Vibrante, un pasito a la vez y verán que van a tener una vida estupenda. Besitos, bendiciones y a la próxima.